¿Qué es el compañero contrincante? Así es chicos, le gané por una muerte a nuestro compañero, da mucha pena ajena realmente, o sea, denle like si quieren que recupere su dignidad. El primer mapa va a ser un mapa de Halo 3 con puro franco, no sé, mi amigo lo configuró, no sé de qué va el tema. La siguiente partida yo la voy a configurar y la siguiente, después así vamos a hacer unos, ¿cuánto quieres? ¿7 a 10 rounds? ¿5 rounds? ¿4 rounds? Me acuerdo, vamos a poner 6 rounds, y va a haber un séptimo round si llega a haber un empate, que va a ser un breakout con los pinches magnum o con pura escopeta, no lo sé, pero ahorita vamos a intentar matarnos aquí con puro franco en nuestro mapa de Halo 3 favorito. Empecemos, 50 muertes para ganar, no, 30. Casi me mato, tío, que triste. Las balas aquí no rebotan. ¿Dónde estás? Ah, vale, ya tuve. No, ya gané, tienes que admitirlo. Deberíamos tratar de darnos, aunque sea una bala. Así como idea nomás. Ah. Ahí ni spawneó, espérate. Aquí lo perder es normal. ¿Dónde estabas campeando? ¿Dónde estabas campeando? Mejor lugar de campeo, 10 de 10. Mejor lugar de campeo. No posí, en primer lugar ni siquiera sabes si me vas a ganar. Tío, que no hagas radar este pone tenso, sabiendo que estoy atrás de ti. ¿Crees que no sé que siempre que no hablan están atrás de mí? Si estás caído significa que estás atrás o intentas, o ya me estás apuntando. Así que. Chet. Oh, me quedé sin balas, no lo puedo creer, tío. Ah, tío. Oh, eres vergonzoso. Mierde. ¿Me estás campeando? ¿Me estás campeando? Ah. Es el único que se mueve, ¿sabes? Así que. Eh, estoy segurísimo que estás campeando en algún lugar. ¿Dónde estabas? Yo siempre te gano en combates así, nomás que tú me matas de lejos o estás campeando. ¿Qué? Veal al revés. Yo soy el que te gana en combate cercano y tú de lejos porque estás campeando. Están en un lugar estratégico. Vale. Ah, tío. Tío, me veniste con una carga de no sé dónde. Y las veces que te mato de un tiro en el aire, ¿no es pro o qué? Mucha suerte. Mucha suerte. Tío, estoy peleando contra ti en un lugar a muerte, en 50 muertes, ¿sabes? Creo, algo me dice que no es mi punto a muerte. Son... Sí. Sí. Venga. Casa mayor. ¡Ah, verdad! Venga, compañero. ¡Ah, tío! ¡No te alcance a dar! Malditas balas se movieron Para un ladito Y ya está Dante estás ahí Vale, Dante ha muerto chicos No pasa nada Es normal Se aburrió tanto de morir en la vida real Que prefiero morirse en el juego ¿Qué cojones fue eso? Bueno, sí Aunque sea, ¿estás hablando? Dante, ¿me escuchas? Vale, nuestro compañero No le sirve el micro, quién sabe qué Se escucha mi eco Pero no se escucha su voz Ya, ya te escucho Y desechufé a tu hermano 10 de 10 Mejor quickscopero del mundo Si, claro No me contestaste saber Tengo la... En el pie Te di en la uña No sé cómo moriste Igual que objeto de hermene Racha asesina O sea, los únicos lugares Donde aparezco yo también Pues oye Apunto donde yo siempre No me respawno Esto te apete Si, que es vivo Ay, maldita, se Ay 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 Es porque estás perdiendo Bastante feo la verdad El doble Estamos buscando con francotiradores Y estoy ganando Porque no me sos franco No mierda Mierda Yo quería asesinarte Claro ¿Por qué no? Ya todas las vas a perder así que sí Está bien que te suicides una que otra vez Me maté si suyas y lo espaneas mal ¿Sabes? Si no me hubieras apuntado no te hubiera visto toda la méndiga lucesota que sale y algo me dice que estás ahí ¿Dónde estás amigo lechero? ¿Dónde estás amigo lechero? Me dan campeando por alguna esquina? ¿Cómo sigues vivo? ¿Qué dices? 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 ¿Cómo te dices primero? ¿Qué dices? ¿Llegamos a las 25 y terminamos o quieres? ¿Hasta las 50? Llegamos a las 25 y terminamos o quieres a las 50 Mんと? A ver, aquí en todos los cuerpos de Halo Ni siquiera están donde deberían estar ¿Estás vivo? Nadie sabe como Vámonos, negro 8 a 20, tío Algo me dice que no te va a ir muy bien Vale, tal vez tengas razón Pero aún así es muy humillante Pero yo lo voy a ver, así que me importa Lo más humillante es que tú lo sabes y yo lo sé Te igual los 200 personas que lo sepan Ah, tío, me pensé que ibas a ir por el otro lado Eso es triste Vale Esto es lag Te dirás eso porque has muerto 23 veces y yo solo te mato a 22 No lo sé Pero eso vas perdiendo por otro punto ¿A qué les pegaste? Ni siquiera estaba cerca de ti Para nada Cero conocido Tafuack Tafuack Venga, termina la partida, campeón Creo que alguien ganó esta partida muy limpiamente No te pude asesinar en ningún momento Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Denle like si quieren que lo vuelva a violar Y hasta luego, amigos Bien Gracias